Hola boceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos donde vamos a dibujar nuevamente a Soy Luna pero he leído en alguno de los comentarios que me pedís que dibuje a Luna cantando alguna de sus canciones bueno yo me he puesto a buscar y he visto la canción de Biles en mí y en esa canción pues tienen una ropa, tanto Luna como Mateo, de una forma pues más peculiar Mateo va vestido con un sombrero y bueno he querido dibujar una de las escenas donde están cantando la canción y espero que os guste, lo primero como siempre he hecho un boceto a lápiz, siempre comienzo con la silueta y luego voy detallando poquito a poco, el lápiz que utilizo siempre es un HB por si os interesa saber con qué lápiz comienzo mi dibujo pues es de punta HB y luego he continuado el dibujo rotulándolo con un marcador muy especial, tiene la punta de pincel y os lo voy a dejar como siempre en la descripción del vídeo para el que se lo quiera comprar he hecho el estilo, es muy parecido al estilo Disney, he intentado que sean como personajes Disney espero que el estilo sea el acertado y os guste y bueno ha sido un poco difícil porque estoy acostumbrado a dibujar a Luna de una forma con un peinado que ella tiene, normalmente tiene pelo suerto o tiene cogida una cola cuando va patinando y tal y en este caso pues tiene un peinado especial para esta actuación así que he tenido que mirar en detalle como tenía recogido el pelo y bueno pero bueno al final lo he conseguido y he conseguido el diseño, yo creo que ha quedado muy chulo y bueno también luego pues como siempre he utilizado un marcador, los marcadores de Windsor & Newton que son con base de alcohol y dan un resultado muy muy chulo, muy profesional y he dejado una parte de la cara tanto de Luna como de Mateo que iría en blanco pero no va en blanco, va con un color porque he visto que cuando están cantando la canción a Luna le dan una luz verde, un verde limón y a Mateo le dan una luz azul claro así que le he dejado, le he respetado ese hueco he empezado incluso a colorear el pelo pero en el pelo también he dejado un espacio para ahora darle con un marcador de color verde y bueno en la escena queda muy chulo así que espero que en el dibujo quede también chulo es una opción arriesgada pero bueno para aprender hay que arriesgarse así que bueno a Mateo pues le he dado también con el sombrero porque era un marrón medio verde, medio... un color muy raro el sombrero y bueno aquí estáis viendo cuando le he dado la luz me gusta mucho más como ha quedado la luz en la cara de Luna que en la de Mateo pero yo creo que cuando termine con el fondo se verá que resalta mucho y se entenderá aún más el efecto ahora mismo queda un poco raro pero cuando le he dado color al fondo queda mucho más entendido y también he aprovechado y utilizado los prismacolor los lápices prismacolor para darle un poquito de brillo a la parte del azul para que se viera un poquito los bordes de Mateo más azules y le he dado sombra con el Winsor & Newton y este es el resultado final yo creo que ha quedado muy bonito ¿eh? ¿qué os parece? y bueno si os gustan los dibujos de Soy Luna no os perdáis estas dos sugerencias que os dejo aquí y sobre todo suscribiros al canal y seguirme también en mi Patreon podéis ayudar a un proyectito que estoy haciendo allí que creo que está quedando muy chulo y yo ya me despido y mañana volvemos con otro pedazo de dibujo ¡Gracias! ¡Gracias!